La convicción contra tu cara como Tony, ya no un bug Los rumores siempre acechan, te lo en cuenta volverán Mañana sacaré una pancarta por la ventana Que ponga letras claras el bulo de la semana Vives en un balcón, tus chismes son de carca Burmullos, patrañas, alimenta y la lacra Cuéntale a las niñas de tu cole Tu máxima influencia solo son rumores Escóndete, ves, tertuliano Mi trabajo se asemeja a las manos de un cirujano Desde el 97 llevo el rap sobre mis hombros Ahora vienen a contarme, quien lo mueve yo me sobro No te atrevas a juzgarme, tengo indicios homicida Te faltan los rulos y charrar con las vecinas Si vas cotilleando eres más triste que los hemos Te silencio y una corbata colombiana en tu cuello Amores comentan, amores no inventes Amores que mienten Piensa lo que hablas, esclavo de tus palabras Palabras expanden como redes de tarantula Dejándote atrapado, medio indefeso Esas bandas boca a boca ni siquiera son curadas por el tiempo Tienden en la mierda sin llegar a darte opción Pasas suposiciones, forjan tu reputación No los dejes seguir Si quieres acabar con el problema Corta de raíz Golpea su nariz Son tus intereses los que expresan para ti Círculo vicioso, del cual quieres salir No seré el objetivo De este juego forjado por las palabras que escribo Tras tanto abrir la boca, nadie cierra la veda Es difícil combatir contra la mambanera La venganza está servida a la justicia de tu mano Los rumores se dispersan sin seguir un canon Amores comentan, amores no inventes Amores que mienten Piensa lo que hablas, esclavo de tus palabras ¿Acaso eres una leyenda como Will Smith? ¿O más bien una falsa leyenda como Marion Jones? Cruzo mis piernas y te enseño mi polla al estilo de Sharon Stone No por hablar de nosotros serás portada de Forth, Spice o Rolling Stone Olvida la pasta, da hasta tu último aliento Aunque no tengas nada que hacer, aprender es talón Lo que oigan no lo crean Verifiquen, fíjense en la gente con quien se rodean No hagan caso a los que escuchan Sienten envidia y luego rumorean Vean por sí mismos antes de juzgarlo Tu crítica no es más que una más Y ya lo voy por hecho antes de averiguarlo Tus frases son muy chungas Pero distan mucho de tu realidad Si no tienes pruebas perderás tu credibilidad Tu punto fuerte, tu mayor debilidad Amores comentan Amores no inventes Amores que mienten Piensa lo que hablas, esclavo de tus palabras ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Vas a hablar de mí? Tú no sabes nada de lo que yo hago Yo no sé nada de ti Oigo palabras falsas, mentiras que crean Humores que hacen que explote tu cuerpo Mientras sientes frenesí Suelen quedar ausentes Quieren jodirte, mienten, llenan tus antecedentes Su actitud prepotente Lo peor es que algunos hasta creen conocerte Por ser más, por envidia quizás Ven, te enseño Soy la ilusión de tu mejor diseño Pongo empeño, hago daño Si soy sincero, puedo hablarte, callarte Dejarte bajo cero Nunca tocaron tu boca para explicarte No juegues con la intimidad En nadie o vendrán a buscarte Soy explícito, distinto, tú, trípico Mi estilo real, necesario para el rap Como el oxígeno Comentan Amores No inventes Amores Que mienten Piensa lo que hablas, esclavo de tus palabras No tienes que decir de mí, puto infeliz Tu vida aburrida o es la envidia la que te obliga a mentir Y corren por ahí rumores que dicen Que hablan, que cuentan, que se comenta la misma mierda Siempre Dime quién es tu fuente que se presente Si tienes cojones Solo son rumores, rumores Te oyen rumores, cientos de versiones que ponen De boca en boca y provoca que yo te prisione Como una flaga, ellos hablan y hablan, no paran A donde vaya los oigo y lo odio, odio parar No podrás escapar Los rumores van detrás de ti Como el cobrador del frac Solo un movimiento infalcio Todos esos putos comentarios girarán en torno a ti Arruinan la vida de cualquiera por un desliz Y confirman después de muerto Como el caso de Iguivico Los rumores comentan Amores, no inventes Amores, que miente Piensa lo que hablas, esclavo de tus palabras Amores, cuando hablan por lo bajo Amores, para la fama no hay atajo Amores, cuando solo hablan mierda Si hablas mal de mí, colgarás en nuestra cuerda Amores, todo está en el aire Amores, cocillas de mierda Amores, bordeo vuestra lengua Cinta americana en vuestra boca adicionada Amores, 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 cinta americana en vuestra boca adicionada